Porque en cada momento estás comiendo, respirando, digiriendo, metabolizando, respirando, inhalando, exhalando, pensando. Tu cuerpo es actividad constante. Nunca tienes el mismo cuerpo que tenías hace un rato. Dependiendo de a qué nivel quieras verlo, el cuerpo se enciende y se apaga. Significa que nace y muere. Depende de la escala que lo mires. Si hablamos de partículas subatómicas, rebota aquí y allá a la velocidad de la luz. Entonces si miro para allá y te vuelvo a mirar, tuyo cambió. A nivel molecular y de átomos, el proceso es más largo. Cada cinco días renuevas tus células estomacales. Una vez al mes renuevas la piel. Y la vieja muere. A no ser que tengas piel de cocodrilo, en cuyo caso se reciclará más despacio. Tiene que ver con el ritmo de reciclaje que varía según las partes del cuerpo. Tu esqueleto es nuevo cada tres meses. Incluso el ADN, que guarda recuerdos de millones de años de evolución. La materia prima del ADN es carbono, hidrógeno, oxígeno, que vinieron de una estrella, de alguna galaxia. Se recicla cada seis semanas. En un año reciclas el 98% de tu cuerpo. Podrías decir, se ve igual al modelo de la temporada anterior. Bueno, no es así. Si miras cuidadosamente, este modelo es un poco más viejo que el de la temporada pasada. A menos que estés practicando trascendencia y podrías parecer incluso más joven que el año pasado. Lo que se recicla es la memoria. Karma. Podríamos decir el condicionamiento. Porque eso es el karma, la mente condicionada. Entonces se recicla. Las células del estómago se renuevan cada cinco días. Pero recuerdan cómo hacer ácido clorhídrico. Las células del ADN se reciclan cada seis semanas. Pero recuerdan la historia de la vida. Incluso tu esqueleto se recicla cada tres meses. Entonces, ¿qué significa reciclar la memoria? ¿Dónde está la memoria? En la conciencia, mucha de la memoria está acondicionada, ¿sabes? A los 45 años debes tener la menopausia. A los 65, ir a Florida. Y luego a un hogar de ancianos con un catéter o algo así. Todo este condicionamiento se recicla. Cuando la gente me escucha hablar, pienso que no es cierto. Pero es así. Si quieres cambiar tu cuerpo, incluso tu apariencia física, tienes que trascender a ese nivel que está más allá de la memoria. Porque no se puede borrar la memoria. Si la memoria está en la conciencia y la conciencia no tiene forma, entonces no se puede borrar la memoria. Lo que puedes hacer es ir a un nivel más allá de la memoria y desde ahí introducir nuevos recuerdos. Como estar en Hawái, pasándolo bien, enamorarse, escuchar música o poesía, bailar, cualquier recuerdo que pueda estar más en primer plano. Y los recuerdos traumáticos en segundo plano. Están ahí, pero a la sombra de los recuerdos alegres. Entonces tienes una oportunidad de reinventar tu cuerpo, resucitando tu alma. No hay otra forma.